Tiene la palabra la diputada Nalia Vizuela. Señora Presidenta, señores diputados, la verdad que bueno, me alegra hoy estar tratando esta iniciativa de esta expropiación para la construcción de un hospital. Casualmente en el día de hoy también presentamos un proyecto de ley junto al diputado Hugo Corpási para la construcción de un hospital que tanta falta nos hace en la zona norte del departamento Capayán. Simplemente creo que escuchando lo que opinaba el diputado que me precedió la palabra, la verdad que creo que todos los diputados hemos estado muy atentos en esta pandemia y hemos conversado en muchas oportunidades con nuestro gobernador licenciado Raúl Calí para mejorar el sistema de salud en toda la provincia. Inclusive hemos sido propiciadores con muchas herramientas en cuanto a la adquisición de ambulancias también a todo lo que haga a la mejora del sistema de salud en la construcción de nuevos hospitales en la mejora de los hospitales que ya están y por supuesto hemos hecho muchos pedidos en cuanto al personal médico y de salud del interior de nuestra provincia consideramos que hemos atravesado un tiempo difícil de pandemia mundial y creemos firmemente que creemos firmemente que el personal de salud ha hecho esfuerzos enormes en esta pandemia que todavía, como lo dijo la diputada que todavía estamos atravesándola gracias a Dios recién estamos haciendo las aperturas se está haciendo desde el gobierno de la provincia las aperturas para ver cómo cómo continuamos de manera satisfactoria en este camino para que se pueda activar también el sistema económico que ha sido tan dañado en esta oportunidad quiero quiero presaltar que también he sido iniciadora de un proyecto de resolución que va a ser tratado en la en la Comisión de Salud donde casualmente vamos a ver la estabilidad laboral de todos los empleados de salud por supuesto que consideramos y creo que como lo digo yo lo consideramos todos los diputados queremos que se solucione esta estabilidad laboral pero sabemos también que seguramente nos tiene que tiene que tener un fuerte análisis desde el gobierno de la provincia en cuanto al presupuesto y en cuanto a lo que va a demandar esto también considero que y estamos en conversación con el gobernador de la provincia y quiero decirles que estamos trabajando en esto y que de ninguna manera casualmente en el día de ayer me lo dijo el gobernador quiere sacar el hospital Malbrán de su lugar simplemente lo que quiere hacer es trasladarlo a la construcción de un nuevo hospital que se va a llamar Carlos Malbrán que va a llevar el mismo nombre y que quiere trasladarlo inclusive con el personal que está actualmente trabajando o que ha trabajado durante esta pandemia quiere conservar el mismo equipo de trabajo que está actualmente en el Malbrán esas son expresiones de nuestro gobernador en el día de ayer por eso un poco que quiero expresar esto acá en el recinto para decirles porque el personal del Malbrán ha estado en diálogo conmigo y quiero decirles que estamos trabajando en eso que la Comisión de Salud está trabajando y que va a seguir bregando para que todos estemos bien porque consideramos que el personal de salud ha llevado no solo que le hemos dicho héroes en este recinto sino que también vamos a bregar por los reclamos y por las cosas que ellos necesitan así que bueno llevarles esa tranquilidad y bueno y decirles que vamos a tratar esto en la Comisión de Salud y que por supuesto creo que en el ánimo de todos los diputados está seguir trabajando en esto que hace el sistema de salud provincial así que bueno eso nada más señora Presidenta eso quería expresarlo no no